El más reciente artículo que escribí está publicado en la revista Politics del Reino Unido. Se trata de una propuesta de conceptualización para entender qué pasa con los actores armados en el escenario post-Acuerdo de La Habana en Colombia. De cierta forma está interesado en observar cómo estos grupos tienen la posibilidad de perpetuarse en el tiempo y cuáles son los factores que ayudan a dicha perpetuación. De tal forma que haga una mirada a las dinámicas de un sistema, el sistema de actores armados, entendiendo los factores tanto al interior del sistema como factores externos que permiten que ese sistema esté adaptándose constantemente, lo que le permite a los grupos armados sobrevivir en el escenario estratégico.